Juan Pablo Bocardi, Head of Payments de Symetric. Hay un poco de todo dentro de lo que es el mundo de fintech pagos, hay empresas por ahí que ya sabemos de memoria quiénes son, hay grandes bancos, grandes compañías de tecnología y hay otras empresas más nuevas que a nosotros nos gusta mucho que estén porque van ganando un lugar, van teniendo más presencia y está bueno también que se muestren en un evento de estas características. Genial. Bueno, tenía una presentación, así que no importa, lo vamos a contar. Ahí está, apareció, 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 apareció. Symetric nos gusta definirlo como un stack de integración tecnológica. El primer producto que tuvimos o con el que salimos al mercado es un no-code, low-code que permite la conciliación, que después vamos a entender un poco más en detalle en qué consiste. Estamos presentes en 28 países, conciliamos más de 80 billones de dólares anuales y los principales clientes son esos que pueden ver ahí. Pero a mí me gusta esto contar de otra manera, ¿no? Symetric tiene como finalidad resolver este problema. O el problema que tuvimos a la mañana, ¿qué nos pasaba? No había sillas. ¿Qué significa? Me está mandando al frente, me está matando. No había sillas. Es un buen problema. ¿Por qué? Porque somos cada día más, porque nos interconectamos entre nosotros, porque nos volvemos globales y porque queremos integrar cada vez mayor cantidad de medios de pago. Quiero ver cómo lo resolvés. Y en esa complejidad, nosotros primero atacamos el primer problema que son los flujos de información, los flujos de conciliación. Cuando una empresa empieza a operar y se vuelve global y acepta muchos medios de pago y tiene mucho volumen interno, el problema de la conciliación se vuelve muy, muy grande. Un punto de dolor. Por allá están los amigos de Swiss Medical que esta semana justamente me decían eso, ¿no? Uno de los grandes problemas es la cantidad de volumen transaccional que tienen. Y Symetric resolvió ese problema de una manera muy, muy buena y lo resolvió con esta tecnología que te comentaba, con un modelo SaaS, una tecnología no-code, no-code, que ha permitido que hoy se convierta en el conciliador universal, el conciliador más importante en Latinoamérica y los clientes, un poco que contábamos al principio, así lo ameritan. Pero el segundo problema que ahora queremos resolver es el problema de los flujos transaccionales o de pagos. Cuando una empresa o una fintech o una entidad financiera se quiere expandir en un nuevo país o incluso quiere expandirse internamente, la cantidad de medios de pago que tiene que agregar son cada día más. Y esas integraciones las tiene que hacer una a una. Lo que estamos viendo con Symetric es que ahí también hay otro punto de dolor para entrar y nosotros con una única API lo que le permitimos a una de estas empresas es acceder a todos esos medios de pagos de manera inmediata. Esa es un poco la propuesta de valor que tenemos con este segundo problema. Y a mí lo que me gusta o como me gusta pensar también es en este ejercicio. Piensen ustedes, miren a los costados y seguramente encontrarán un cliente, un proveedor, un partner o un competidor. O quizás una persona que reúne más de esos valores. Están todos acá adentro. Están todos acá adentro. Y justamente Symetric, uno de los objetivos que tiene es resolver y que ese trabajo a nivel de información, a nivel reportería y a nivel transaccional. Y en el futuro será a otros niveles. Se pueda resolver de una manera muy, muy simple y con una tecnología que no requiere implementaciones y que la verdad que da mucha independencia a los equipos de negocio y a los equipos financieros a la hora de trabajar. Perfecto. Juan Pablo, ahora primero hablaste de la conciliación. Exactamente. Y ahí vas bien al tema fintech, ¿no? Exactamente. En conciliación. Esto segundo que estás hablando, ya te salís exclusivamente de la fintech y vas a otro tipo de compañías también. Sí. Al final del día, yo siempre digo que fintech no es algo que uno es, sino algo que uno hace, ¿no? Al final del día, cuando uno empieza a integrar servicios tecnológicos, diferentes medios de pago, incrementa su aceptación, se trampoca un poco en fintech. Y a veces uno pasa que tiene empresas que no son tradicionales, hablamos de, por ejemplo, nuestros clientes, Rappi pedido ya, donde los pagos se convierten en core en su negocio. De hecho, en algún momento hasta hacen spin-off que son de payment también. Entonces, esta barrera entre lo que es y no es fintech, lo que es o no es fintech, entidad financiera, se ve bastante difusa. Y la conciliación y la aceptación de medios de pagos vemos que es un problema que siempre va junto, ¿no? O sea, el crecimiento de Symetric se da a partir de este negocio de conciliación, ayudar en la conciliación de los pagos de empresas que están en muchos lugares de la región, donde no es fácil. Donde no es fácil y... Digamos, nos pasa a nosotros que queremos viajar a algún país vecino y ya, ¿dónde cambio? ¿Cómo hago? Ya ahí es un lío, digamos, una cosa chiquitita así. Me imagino para una compañía grande que opera en 10 mercados. Para una empresa que opera, como decíamos nosotros, tenemos en nuestros casos agregadores que trabajan en más de 20 países, que cada uno de esos países tiene medios de pagos distintos, sobre todo en los países emergentes. Que no es Europa, ¿no? Que está todo con el euro, digamos. Acá cada uno tiene su problemática. Cada uno tiene esa problemática. Muchos son los medios de pago que vimos hoy y, de hecho, muchos presentaron hoy. Y esa forma que nosotros tenemos que resolverlo con una tecnología SaaS, un modelo no-code, no-code, la verdad le dio mucha independencia a los equipos financieros. Y ahí entendimos mucho de medios de pago y por eso es que nos animamos a este segundo producto que un poco complementa la oferta de valor. Entonces, vamos de vuelta al segundo producto. Contame un poquito más de esta apuesta porque es lo nuevo para ustedes. Lo primero que... Hoy respondí dos preguntas mucho. Una pregunta de carácter ontológico, ¿no? ¿Qué es Simetric? Como tal, que la respondimos mucho. Y la segunda fue otro gateway MAF. Cuando le conté que queremos hacer un gateway, me dice, ¿pero hay espacio para otro gateway? Y un poco nosotros creemos que sí por estos motivos. El primero, por esta cuestión de tener una single API que le permita a empresas conectarse rápidamente y empezar a operar en países a nivel tecnológico. Nosotros somos una empresa de tecnología, no hacemos agregación de fondos, no somos un Payback, no somos un PSP. Y lo segundo, que es otra oportunidad que vemos, no solo queremos ser el gateway tradicional que te conecta con los adquirentes de tarjeta de crédito y débito, sino que vemos una oportunidad muy importante en la integración con los mal llamados medios de pago alternativos, ahí consigo con Juan, los medios de pago no tradicionales, que pueden ser billeteras, redes de efectivo, redes de cash, Bainow Payletter, billeteras cripto y ese tipo de medios de pago alternativos. Esa sería un poco la diferenciación. Y como tercero, al nosotros estar en medio de la conciliación, al final del día, logramos que esa conciliación sea mucho mejor, porque tenemos la visibilidad total de la transacción y le permitimos que este proceso de conciliación, que requiere subir bases de datos, se haga de manera automática. Eso es lo que nos diferencia y que lo que nos hace pensar es que hay espacio en la industria para un gateway digital. Bueno, ya han hecho un camino importante con jugadores de primerísimo nivel regional. Y eso me parece que les da esa espalda y quiero saber un poco más de eso, respecto a dónde están en materia de capital, hay fondos que han invertido en la compañía. Contanos que eso siempre es muy interesante. Eso aprovechamos para decirlo. La semana pasada levantamos nuestra serie A, una ronda de 24 millones de dólares, liderada por fondos muy importantes como Monashy, Fintel Collective, Cometa, Tiger, que es un fondo que está invirtiendo mucho acá en la región. Y la realidad, un poco lo que vieron los inversores es esto. Es una empresa que resolvió de una manera, digamos, muy sexy, un problema que nadie estaba atacando con esta tecnología. Y segundo, esta vocación de seguir resolviendo complejidades y que al momento de trabajar las fintechs y las entidades financieras cuenten con una tecnología mucho más ágil que les permita escalar. La compañía es colombiana, ¿no? La compañía es colombiana, es una startup que tiene tres años de vida, es colombiana, pero hoy ya tenemos un equipo latinoamericano y hace dos semanas cerramos nuestro primer cliente en Corea del Sur, así que nos estamos volviendo globales. Impresionante. Bueno, este aporte no sé cómo lo evalúa, pero va rumbo al unicornio, podemos decir. Paso a paso. Paso a paso. Hay una frase que me gusta mucho que escuché de uno de nuestros funders, que es que uno no hace una empresa para levantar rondas. Uno hace rondas para hacer crecer la empresa. Y justamente es un poco la visión que tenemos, ¿no? Que no sea una ronda porque hay que hacerlo, porque hay dinero en el mundo, sino porque realmente tenemos una hipótesis de negocio por detrás que nos permite escalar. Está muy bueno, está muy bueno. Y bueno, esto que contás también avala lo que nos contaba muy temprano hoy Gastón Yrigoyen de Pomelo, que decía, estuve con los fondos que han puesto dinero en Pomelo. Y la verdad que hay plata para América Latina, es una región del mundo donde los fondos miran, donde quieren poner plata, tienen el mandato. Y bueno, esto es una comprobación. Esto es una comprobación. La gran aporta hoy está en los países emergentes. Lo que han visto los fondos en general es que hay una abundancia de talento latinoamericano y creo que la calidad de personas que están sentados acá un poco lo demuestra. Y que la verdad que hay cada vez mayores oportunidades y mayor innovación en medios de pago. Creo que leía, no sé si en el reporte de FIS lo dice o en alguno de ellos, que no es casualidad que la innovación surge en los países emergentes. Por algo no surge en Europa este tipo de innovación y surge acá. Por las problemáticas que tenemos, por los diferentes medios de pago, por las altas tasas de lucha o si quieres de presencia del efectivo, que mencionaba Paula Rey previamente. Y creo que eso también es el cóctel entre talento y entre una situación de oportunidad, que es lo que al final del día los fondos ven y permiten que, o pensar que desde Latinoamérica hacia el mundo. Yo creo que vivimos un momento, en general en Payments, que las soluciones venían de afuera hacia Latinoamérica. Que primero, no sé, INV se probaba en Europa y después venía acá. Que 3DAC se probaba allá. Yo creo que ahora estamos en una solución donde muchas cosas que se invierten por aquí las vamos a terminar exportando. Espectacular. Juan Pablo, me encanta este optimismo. Me encantó tu presentación. Gracias a vos y a Symmetric por participar en el encuentro. Gracias Pablo y a la audiencia por nuestra presentación oficial en Argentina. Es la primera vez que estamos en el encuentro. La primera vez, me encanta, muy bueno. Y hay sillas ahora, ahora quedate tranquilo que hay silla de sobre. Hay silla, perfecto. Gracias. Hasta luego.